hola mi gente como estan buenos días el día de hoy es el primer día que monto con los nuevos frenos a shimano xt 8120 de cuatro pistones tardé un poquito en asentar las zapatas pero porque son a sus zapatos metálicas porque para para estos frenos hay dos clases de zapatas las metálicas y las a orgánicas y a la verdad si están muy a mucho más fuertes que los a que los drama code mucho mucho más fuertes a menos modulación quizás pero tengo que jugar un poquito con el ajuste de la mordida a de qué tan rápido las zapatas aprietan en la hacen contacto con el rotor y pues obviamente es mi primer día con ellos esa voy a notar más la diferencia tengo que acostumbrarme un poquito a que son un poquito más sensibles pero cuando se trata de poder definitivamente no cabe duda que son mucho más poderosos que los code y pues para una ebike a mí no 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 para mí no tiene sentido usar los code cuando se puede usar a shimano xt o o sino así que quieren ahorrarse un poquito de dinero están los ls slx también que básicamente tiene las mismas cualidades que los 60 y el mismo desempeño con la única diferencia que pues los slx pesan un poquito más que los 60 como les estaba diciendo si están un un si están a pesados arriba de 200 libras esa tiene mucho más sentido tener algo como como shimano xt o slx o el más básico el shimano dior lo único que el dior no tiene ajuste de mordida pero definitivamente shimano para mí es ahorita que ya conozco los dos mundos ya conozco los dos mundos el shimano es mi es el de mi preferencia muchísimo más poder definitivamente y no sólo eso estoy usando un rotor más pequeño enfrente porque la los frenos originales de esta bicicleta eran unos a el sramp code con un rotor doscientos atrás y un 220 en frente y ahorita el nuevo sramp que tengo es a a xd con dos rotor doscientos tres en frente y doscientos tres a en la parte de atrás eso quiere decir que si si hay mucho más poder los discos que estoy usando son los a o no son tan nuevos pero si los a son los los últimos que ha sacado shimano son los xtr mt905 a tecnología a es combinado con frisa supuestamente a se calientan menos aquí la vuelta donde ando no 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 puedo comprobar eso no sé si es puro marketing o por propaganda pero pero de que se miran suave se miran suave se miran suaves y a a pues están mucho más livianos que los xtt obviamente obviamente Ha estado lloviendo mucho estos días Esos días atrás Aquí en el sur de California Hay lodo por todas partes Y Es bien fácil que la Que la bicicleta se resbale ahorita Vamos a ver como funciona aquí Oh yeah Definitivamente Definitivamente mucho más poder Además de que también Tengo que mencionar que Estoy usando unas llantas Mucho más agresivas Que son las Maxis Asagay 2.5 No sé si eso Tenga mucho que ver con el Después de la frenada Definitivamente tiene que Va a influenciar un poquito Pero En sí Al menos mi percepción De los frenos Siento mucha más confianza Oh yeah Ok amigos Eso fue todo por el día de hoy No olviden suscribirse al canal La sección de comentarios Está abierta Cualquier pregunta que tengan Ya saben Voy a tratar de contestárselo Lo mejor que pueda Y Nos miramos hasta la próxima Ciclismo 503